El hecho de poder participar y que desde el Estado se pueda promover la difusión de la cultura y la participación de los fotógrafos o de artistas en general es muy bueno, sobre todo para aquellas personas que por ahí todavía no hemos podido compartir demasiado lo que hacemos. Es una manera de darnos a conocer. Yo participé de un seminario que organizó la Cámara entre maestros y discípulos, alumnos o profesores en realidad acá de La Plata. Hace años que he estudiado fotografía porque es una pasión para mí y en realidad estudié artes plásticas hace unos cuantos años, así que para mí la expresión artística es importante, es una parte mía y es una manera de contarle a los demás cuál es mi mirada del mundo, de la realidad, de lo que siento, de lo que pienso. Yo digo que es un mimo, un premio es eso, es un mimo, no significa por ahí que seas mejor ni peor, pero siempre es como un aliciente y un estímulo para seguir estudiando y hacer lo que te gusta. Agradecer a la Cámara realmente, a quien organizó esto, que está muy bueno que los fotógrafos y que los artistas tengamos un espacio de difusión.